Representantes de la Cooperativa Pesquera en Cozumel viajarán a la Ciudad de México para compartir experiencias y estrategias laborales con diferentes organizaciones internacionales. Al respecto, José Ángel Cantor, no presidente de la Cooperativa Pesquera en Cozumel, nos dio los detalles. Hoy se ha incrementado en dos últimos años de 35 y 40 toneladas, pues ha servido para fortalecer la economía de aquí de los pescadores. Ellos fueron entusiasmados para ver el conocimiento, ir a los campos de pesca, trabajar un día, hacer teórico y ahora sí práctico todos estos trabajos para encaminarlos en sus centros laborales. Para que conozcan las instalaciones y ahora sí las piletas que tenemos de la langosta para la recepción del producto. Ellos tienen problemas, sobre todo para recepcionar el producto, pero les demos las ideas de que con una pileta, luego la otra, como hicimos nosotros acá en Cozumel, puedan ir mejorando y recepcionando su producto para comercializarlo. La Cooperativa Pesquera de Cozumel sigue siendo un ejemplo a seguir para otros productores que quieran, pescadores, perdón, pues que quieran incrementar su pena. Bueno, de antemano la Cooperativa de Cozumel está en un plano muy alto de ahora sí como experiencia y transmite ahora, vale la renumerancia, esas grandes experiencias que tienen los pescadores, no son celosos de su trabajo, al contrario participan. Y ponen un granito de harina en transmitirles esta enseñanza, saben ellos los pros y las contras que se les enseñó, las herramientas necesarias, las artes de pesca como es el jamo y el aso que no son depredativas, al contrario conservan. Y le platicamos durante estos tres días de que basado en todo ese trabajo que se ha hecho, pues es el logro que se tiene en cuanto a la captura de la langosta y los volúmenes que se han ido para arriba. Y eso establece pues realmente un ejemplo para la Cooperativa Cozumel. Con imágenes de Fidel Sabido, informo para Canal 10, Landy Vera.